Plastificarte Argentina Venta de zócalos de madera, teñidos, laqueados y quintados, pulido y plastificado, venta de madera, precio por metro lineal de zócalo. En sabiames de 8 a 18, sábados de 8 a 13 horas. Teléfono 011-1567-985566 Plastificarte Argentina Quesada 4009, Ciudad de Buenos Aires Quesada 4009, Ciudad de Buenos Aires